Antonio López de La Razón, buenos días. Este lunes La Razón da a conocer que autoridades capitalinas tienen bajo la lupa precisamente a cuatro grupos radicales. Estos cuatro grupos son integrados principalmente de mujeres, pero están liderados por hombres, quienes fungen como halcones y se encargan de resguardar la seguridad de estos grupos. Estos grupos radicales cuentan con chats en WhatsApp, algunos nombrados Muerte al Pito, Anarcas Violadoras. En estos grupos ellas establecen sus logísticas para violentar las manifestaciones pacíficas, así como determinar sus rutas de escape e incluso puntos de reunión donde van a festejar si todo sale conforme a lo planeado. En esa materia, presidente, preguntarle si ustedes ya tienen información acerca de estos grupos, si están siendo patrocinados por la oposición, qué información tiene al respecto. Muchas gracias. Bueno, esto lo maneja el gobierno de la ciudad y deben tener toda la información, aunque nosotros ya no hacemos espionaje, sólo inteligencia. Se hace investigación para enfrentar sobre todo a las bandas de delincuentes, toda la parte política ya se suprimió. Pero sí debe de haber investigación cuando se trata de violencia. No tengo yo más información. En estas reuniones de gabinete no le han informado, toda vez que ellos vandalizan instalaciones federales. Pero no es nuestro propósito señalar a nadie, se tiene la información, se sabe todo. Miren, ahora que no hay espionaje, tenemos más información que antes. Porque quien más nos informa es la gente, es que es un gobierno apoyado por los ciudadanos. Entonces, la gente es la que nos ayuda. ¿Qué le diría yo a los que se tapan la cara y se encapuchan y hacen estos actos? Que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar a Andrés Manuel. Estoy seguro que los ven o los verían como malcreados, que no deben de andar haciendo eso. Les darían hasta sus jalones de oreja, hasta sus zapes, eso también. Entonces, vamos a procurar que se manifiesten todos los que recuerdan y que no olvidan lo de la represión del 68 en paz, que merecen todo nuestro reconocimiento, todo nuestro respeto, pues es lo de los familiares, los jóvenes de Ayotzinapa, que hacen su manifestación porque tienen el dolor de no encontrar a sus hijos. Es una causa justa, humanitaria y llegan estos provocadores y les echan a perder su manifestación. Entonces, cuidar estas provocaciones.